¡Qué chulos ojos! ¡Qué lindos labios! ¡Qué hermoso pelo que está tan negro! ¡Cuánto te quiero! Con toda el alma Pero no quieres vivir la vida Como yo puedo Eres tan buena Tan cariñosa Y eso te hace ser más hermosa Quiero abrazarte Quiero tocarte Pero no quiero Sentir la pena Que me rechace Quiero que viva Participar Toda una vida Como una rosa Chula y hermosa ¡Qué chulos ojos! ¡Qué lindos labios! ¡Qué lindos labios! ¡Qué lindos labios! No quiero